Con producciones Winnie y los Diablos de la Saxocumbia Es un dolor cariño mío decírtelo Ya no me busques ni me llames más amor No llores más cariño mío perdóname Ya encontrarás otro querer serás feliz Triste final para ti, triste final para mí Olvidarte será mejor para los dos Ivancito Castro, Celica Castro No te olvidaré, aunque me esté matando este dolor Vamos vigente de la capital de la WF Vamos larga, Ronald Villanueva Y para mi líder Castro, Arcos Wilmer Castro Es un dolor cariño mío decírtelo Ya no me busques ni me llames más amor No llores más cariño mío perdóname Si encontrarás otro querer serás feliz Con cariño, para mi Néstor Palacios Yuri Edwin, para el Poyito, con mucho cariño 27 de abril Ever Vida, chicos somos, toda la vida Mauricio Edwin, para mi Néstor Palacios Maurito Mora, Zocorairé, San Damián El Poyito Mora, Zocorairé, San Damián Primicia, Triste Final, Lo Bueno Triste Final para mí, Triste Final para ti Olvidarte será mejor para mí, Triste Final para mí, Olvidarte será mejor para los dos ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, amor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tomado? 공. Borja! 1 Rosamita, San Hazard muchas gracias por estar presente Cristian Morbida y la gente linda le canta arriba a los cantenos, arriba a los cantenos, arriba para que canten de cara mama para Jessica Edison Muamuk La gente de Carapoma presente Triste final para ti Triste final para mi Se acabó, se terminó Se terminó, se acabó, se acabó Y mueve la cabeza donde pone 10 Mueve la cabeza Mueve la cabeza donde pone 10 Mueve la cabeza Mueve la cabeza donde pone 10 Mueve la cabeza Sí, sí Ajá, esta noche sigue llegando el público ¿Y dónde está la gente de Langa? La familia Marcelo Una bulla la familia Marcelo Gracias, ahí está la gente chévere Arriba Langa, la capital de la doble fe Jardín de la amistad Muchas gracias, ahí están los languinos Presente esta noche Gracias, ahí está la gente 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 Gracias por ver el video